Que te conteste no significa que le gustas, que te conteste significa que es necesitada y hambriada de atención. No andes con hambriadas de atención, sale contigo o no sale contigo, si no sale contigo nomás te están dando largas, esa zanahoria mi compa. Ella no te quiere, ella no se siente atraída, ella no está enclochada de ti y no la vas a convencer con cosas que tú hagas. El que persevera alcanza, no mi compa, no puedes controlar a las mujeres, es un aspecto de tu vida que no puedes controlar. Que tú estés siempre con la morra no va a hacer que la morra te quiera, tú no puedes convencer a una morra de gustarle. Y si no sucede, si no hay atracción y afecto, no va a suceder. Y cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada año, te aleja más de eso. Se trata con las morras también, de darle lo que necesita, no lo que pide. Porque cuando le das lo que pide, ella va a ir a buscar lo que necesita y no te va a gustar. ¿Qué tal que me voy con otro? Pues llégale con otro, mija, la verga. ¿Qué tal que me desacostumbro de ti? Pura verga, más engancha. Si la morra puede pasar un año y te escribe, hola, perdido. Esa pinche mamada de me desacostumbro de ti, nomás es para asustar betas pendejos. Porque cuando tú haces más por las morras, se acostumbra y ya no lo ve valioso. Claro que, mejor que se desacostumbre. La costumbre mata el amor. Crea lo que dicen, crea lo que hacen. Lo que hacen tiene que ver con lo que sienten y lo que quieren hacer. Lo que dicen tiene que ver con lo que piensan que deben hacer. Con la que llevamos años con miraditas, pues llega y se le invita a salir. Se le dice, mija, ya me aburrí en las miraditas, vamos a salir, vamos a por un café. Y acá que la morra le diga, no, no, más bien, ah, más bien quiere salir conmigo. Pues dime, no que te me quedas viendo bien verga, pues vamos a por un café. Ya, lo que le importa no es cómo la tratas ni qué le dices. Le importa lo que eres. Por eso, la mayor técnica, la mayor tema china es apagar el celular y ponerse a ser lagartija. Es desaparecerte de la vida de alguien y ponerte a trabajar en un propósito. Es dejarla en visto y ponerte a leer esas olas, te machina. No dejarla en visto y quedarte viendo a ver qué hace. No, dejarla en visto porque tú estás en un propósito. Porque tú estás construyendo al vato. Y a la morra le vale verga si la dejaste en visto o no la dejaste en visto. Si eres bien verga, igual te va a buscar. Un vato pasado de peso, todo el mundo se burla. Una morra pasada de peso. Y, ay, yo la veo hermosa. Yo la veo preciosa. Pero no es cierto porque las primeras que van y se burlan también son las morras. Aprovechen, cabrones. Ahorita son lo prohibido. Ahorita son las que todas dicen que no quieren guácala a un vato que sigue al temach. Y está bien mamado y tiene metas y está trabajando y está súper poderoso y está exitoso. Y no le pide permiso a nadie y le vale verga y pone al temach en su Instagram. Digo guácala, qué miedo. Le voy a escribir para regañarlo. Aprovechen, cabrones. Se las puse así, mire, en bandeja de plata. El yoga cancelado. Aprovechen. De nada. Ten en cabeza ajena. Porque esta sí es. El karma se los lleva. Morras, generosas, congruentes, leales. Hay bien poquitas. Y si te toca una y la mandas a la verga por una manipuladora con OnlyFans. Por una merecida con cien mil seguidores en Instagram. Por una merecida que se muestra en redes y se enfuera en redes. Nomás porque estaba más sabrosa. Oh, mi compa. No sabes la que te espera. Ese es el peor error que puede cometer un vato. Y lo mismo les pasa a las morras. El pedo es que a las morras les aplauden este tipo de comportamientos. Entonces caen y caen y caen y caen y caen. Y les pasa y les pasa y les pasa.